En conferencia de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, el secretario de Gobierno Jesús Romero dio a conocer detalles de la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, la cual está programada para el próximo 21 de septiembre, en la cual será acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El mandatario realizará una supervisión a la carretera del Istmo de Tehuantepec y participará en diversos eventos claves para el desarrollo de la infraestructura oaxaqueña. El sábado para ver dos cosas. Voy a ver si puedo enviarles rápidamente. Viene a elaborar el camino de Juárez, que quedó padrísimo, padrísimo, padrísimo. La verdad es que no hay otro en el país de esta forma. Viene también a ser un balance de caminos rurales, viene a ser un balance de la reconstrucción de iglesias. Diez mil millones de pesos se vendieron en la reconstrucción de monumentos históricos en Oaxaca. Lo que en cuatro siglos extenidos en el país no se hicieron. Lo que Peñarito no hizo después de los sismos como Rosario, Robles y Alina, espacios en Montalbán. La verdad es que el templo de Tehuantepec, el palacio de Cuchitán, la iglesia de la Merced. Ahí quitaron una púpula de 500 condenadas. Esta visita tendrá un significado especial, ya que será la última que López Obrador realice a Oaxaca en la calidad de presidente, a tan solo nueve días de concluir su mandato. Según lo mencionado por el secretario de la SEGO, el presidente aprovechará esta gira para despedirse del pueblo oaxaqueño, con quien ha mantenido una estrecha relación durante su sexenio. Por este túnel no se acabó la autopista, pero lo quieren supervisar porque dicen que hasta el último día no quieren que lo engañen, que lo metan. Es el túnel falso, en el tornillo bajando de Quiamicuzas. No hay bloqueo a la obra, no hay problemas sociales. Cada mes tenemos que estar yendo cada 15 días, de ahí nos sale bien este espacio. Este espacio no es una carretera normal, ya se hubiera inaugurado, pero es muy inestable este cielo de más de 200 metros de altura. Entonces, este túnel falso lo que va a permitir es que toda la tierra que caiga va a generar ya un contexto de un túnel y va a poderse circular en este tramo. Se prevé que el 15 de noviembre, ya no quiero denotar muchas fechas, se concluye que el grupo es falso de la autopista André en funciones. Pero miren, ahí no está el presidente El Salvador el día sábado. Se espera que la supervisión y entrega de proyectos resalte el compromiso del actual gobierno con el desarrollo de la región, dejando un legado en materia de infraestructura que contribuiera a mejorar la conectividad y calidad de la vida de las comunidades oaxaqueñas. Para Nati 13, Juan Morga.